Este vídeo se llama el análisis más serio del canal, de Platonto. Vamos a darle. Me encantó su vídeo de Heavy is Dead. Me encantó. Si bien por lo general mis vídeos y análisis suelen tener cierto toque humorístico, este me vais a tener que disculpar, puesto que el objeto de análisis del vídeo de hoy no da pie a ningún tipo de broma y creo esencial, por no decir imperativo, tratarlo con la seriedad que se merece. Aunque, de todas formas, voy a mantener el formato de poner de fondo un gameplay con poco o nada que ver con el tema en cuestión. Así pues, antes de estudiar la obra en profundidad, veamos de qué se trata. Un día de hecho me voy a comer una polla de goma y cuando me como una puta polla de goma gigante, tío, ahí es cuando la gente me dirá, Uzi, no lo hagas, no hay suficientes pollas para todos, y yo me da igual, me voy a zampar. Eso es lo que pasa cuando un hombre se vuelve libre, cuando te arrancas las cadenas de esta sociedad y simplemente dejas ser quien quieres ser realmente por dentro. Algunos quieren ser rockeros, otros quieren ser astronautas. Este hombre quiere morir atragantados por penes de plástico en la boca. ¿Quién soy yo para negarle ese deseo? Justo Titán, vuela hacia tu destino. Águila dorada. Cuán bello a la par que triste, aunque puede que en su propia tristeza sea donde se halla su belleza. He de reconocer que, al principio, cuando pensaba acerca de este audio, creía que su profundo mensaje iba ligado al tema tan politizado de la sexualidad y que Agustín representaba a un hombre oprimido que, queriendo comerse una polla de goma, no podía por los prejuicios que le presentaba la sociedad debido a su sexo. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que... Yo podría interpretarlo desde el punto en el cual él nos representa a un hombre que está tan metido en la libre sexualidad que tenemos hoy en día, en lo que va siendo lo permisivo que estamos siendo desde este tema, hasta el punto que está acabando con su propia vida. ¿Sabes? El sexo está acabando con su vida, con sus relaciones personales, porque solamente piensa en tragarse penes de plástico. Una gran pena. Como muchos hoy en día que prefieren el placer antes de las relaciones humanas. Agustín, poeta de la era moderna. Que lo estaba enfocando totalmente mal. Y para entender este error, permitirme citar una de las frases fundamentales de este corto audio. Agustín, no lo hagas. No hay suficientes pollas para todos. Con esta frase uno se da cuenta de que la sociedad no quiere evitar que Agustín... Me gusta que puso al aldeano de Minecraft porque parece una polla. Literal. Dince coma esta polla de goma por prejuicio a su ideología, sino por un problema más serio y que afecta de manera directa a todos ellos. La escasez. Agustín lleva mucho tiempo queriendo comerse una polla de goma, pero no ha podido hacerlo, puesto que, tal como dice el audio, no hay suficientes pollas para todos. Las pollas están escaseando, y Agustín entiende la repercusión que esta falta de recursos genera en la sociedad, de ahí que lleve tanto tiempo aguantando sus ganas de comerse una polla de goma. Sin embargo, esta espera, provocada por la escasez, solo ha aumentado el deseo de Agustín por comerse una polla de goma, terminando en convertir ese deseo en desesperación. Por supuesto, porque no existe cosa que más desees en esta tierra que aquella que no puedes conseguir. Obviamente. El deseo de comerse una polla de goma es, para Agustín, una necesidad llegados a este punto, y una necesidad al nivel de aquellas que más lo ponían la base de su pirámide. Lo necesita. Y tal como vemos en su frase, me da igual, me voy a comer esta, esta necesidad, esta desesperación, le termina llevando a actuar de manera totalmente irracional, simbolizando así como una persona puede actuar incluso de manera autodestructiva cuando una de sus principales necesidades escasea. Y es que Agustín, en este momento, sí que está actuando de manera autodestructiva, y no solo hacia él, sino hacia toda su comunidad. Claro, no solamente eso, su necesidad lo ha llevado a acaparar, porque se va a comer todas las pollas, a pesar de que solo necesita una, pero su deseo ha crecido de tal forma que está almacenando todo ese poder berguil dentro de sí. ¿Entiendes? Es una crítica al capitalismo. Es una crítica a conservar los recursos para uno, a pesar de que eso significa tener más de lo que necesitas. El obvio camino aquí es el comunismo, el marxismo. Claro, ¿cómo no lo vi venir antes? Es tan obvio. Puesto que la escasez de pollas de gomas, tal como refleja el audio, es un problema que afecta a todos por igual. Agustín decide comerse la polla de goma, ignorando las advertencias, y con ellas a su comunidad, su desesperación. También la polla podría ser una metáfora de cumplir un sueño, ¿sabes? Voy a comer esa polla, significa que voy a cumplir mi sueño. Y muchos dicen, no, pero es que si cumplir ese sueño, otros no podrán hacerlo. Me da igual, yo lo voy a hacer aunque me mate. Por lo tanto, podríamos empezar a decir eso cada vez que digamos, yo voy a cumplir mis metas, vamos a decir, yo me voy a comer esa polla. Yo lo voy a hacer. Su necesidad le ha nublado por completo la vista y encerrado en un individualismo exacerbado que le lleva a sacrificar a todos los que le rodean a su comunidad con tal de saciar su deseo y sentir ese momentáneo y efímero placer. Esto lo hace porque, tal como marcaba Max Stirner respecto a la voluntad general que presentaba Rousseau, el velar por el bien de la comunidad supone para el individuo desprenderse de sus intereses personales y de su libertad para favorecer a un concepto abstracto al que llaman comunidad, al que supuestamente perteneces, pero con el que no te sientes identificado. Así pues, Agustín termina viendo la situación como dos posibilidades. Para más ejemplos, pregúntale a cualquier furro. No comerse la polla de goma, lo que quiere ese ente ajeno a él que le oprime y le desespera la comunidad. O comerse la polla de goma, lo que él, como individuo aislado, está deseando. ¿Qué le decía a ver? Este audio es exactamente lo que parece. Yo y Platonto ahora mismo estamos compartiendo un cerebro. Estamos ascendiendo sobre ustedes, mortales. Parece un frío y calculado símil de cómo la idea de bien general y comunidad puede aplastar al individuo hasta el punto de conseguir un efecto rebote, encerrando a las personas en un individualismo extremo y egoísmo ético, donde la liberación del individuo se encuentra en la negación de toda autoridad externa y en la afirmación completa de su propio poder y deseos. El deseo de comerse una polla de goma. Precioso. Arte. Arte. ¿Ok? Arte. Me alegra saber que todavía hay gente que se interesa por las cosas realmente importantes de este mundo. Por X100. El perro Pug me obligó a comprar bits solo para decirle que el video de Mersulo sobre el DLF está en su canal secundario. Gracias. Muchas gracias. MC de 143 Maxi 9 no pudo resistirse. Hoy me compré el Elden Ring y se celebra con un ASU, aunque sea de Prime. Gracias. Muchas gracias. Pensé que iba a decir que hoy día me compré un pene de plástico porque era exactamente lo que iba el tema del día de hoy, pero me alegra también que vayas a comprar el Elden Ring. Como una puta polla de goma gigante, tío. Ahí es cuando la gente me dirá si no lo hagas, no hay suficientes pollas para todos y yo me da igual, me voy a atampar. Poesía. Poesía. Y dime, ¿qué es lo mejor que ha salido del siglo XII? Ah, pues tenemos a este este bardo, a este gran orador, pensador de la... de su época, el cual hablaba sobre la naturaleza, sobre Dios, sobre la sociedad, desde un punto de vista bastante novedoso, refrescante y dando pie a contemplaciones profundas. ¿Y cuál es lo mejor que tenemos en la actualidad? Pues... Ta. Un día de hecho me voy a comer una polla de goma y cuando me como una puta polla de goma gigante, tío, ahí es cuando la gente me dirá si no lo hagas, no hay suficientes pollas para todos y yo me da igual, me voy a atampar esto. ¿Cuál? Quiero que recuerden que cuando investiguen sobre eras pasadas a los otros, la gente va a encontrar caballeros, alquimistas, grandes reyes, imperios, y cuando investiguen nuestra era, se van a topar con estas cosas. Se van a topar con un tipo que deseaba tantísimo tragarse un pene de plástico que literalmente murió en el intento. y no es de Florida por lo que ni siquiera podemos decir ah, bueno, es una persona de Florida que se podía esperar. No, 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 no. Bueno, Agustín, te fuiste Agustín, es verdad. Platonto, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, me escribes y lo borro, sin peros ni nada, al instante.